Hola, hola, buenas noches, buenas noches, qué bonito de Móximo Cerdán, nosotros somos amigos de la nueva explosión del señor Venturo Basilio, queremos agradecer enormemente al señor Tomás López por hacernos esta atenta invitación y compartir con ustedes los éxitos del ayer, del hoy y siempre. Vamos al fronteo más buenas, así es como dice y suena sabroso. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Y cantándole al amor, cayendo la bella noche con puro sentimiento. Saludos hermanos, yo pongo mi amor, en tu mano, yo pongo mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo, que habla mi voz por ti, yo te amo. Quiero decir que tu amor, no sabes a tu amor, traigo, metíte mis ojos, en tus manos, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo, que este de mi amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que eres mujer. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Quiero decir que tu amor es muy feliz, mi vida en tu mano, y en cada casa te llamo. Puedo quererte como un señor, dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecer.